Esta última entrevista del día con Alfredo Kadamuti lo que pretende es darles algunos conceptos básicos y algunas herramientas para que ustedes puedan sentarse a negociar en estos días con el propietario del inmueble donde funciona el gimnasio. Ahí estamos conectando con Alfredo. Hola. ¿Cómo va eso? Bien, un poco de publicidad con el gorrito de la consultora. Muy bien, estás con una onda de sport. Sí, por supuesto. Bien, bien. No, pero bueno, estoy vestido porque hay mucha gente que transmite el perrito para mi abajo sin ropa. Pero muy bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Gracias por regalarnos un rato. Con Alfredo estamos hablando de la posibilidad de organizar para la semana que viene a través de otra herramienta algún webinar o algo con un poco más de tiempo donde él pueda explayarse un poco más en algunos de los conceptos que va a comentar hoy. Así que en los próximos días vamos a trabajar bien la idea y después lo vamos a comunicar. Como les dije antes, es experto en negociación, docente en la UCA, un amigo. Y nada, feliz de tenerte aquí. Gracias, gracias. El escenario es tuyo. Bueno, el contexto lo conoces, ¿no? Más o menos. O sea, los gimnasios tienen dos grandes gastos en su estructura de costos. Y uno de los dos es el propietario del inmueble, o sea, el pago del alquiler. Hoy hablamos con un abogado sobre el tema. Y bueno, se tienen que sentar con el locador a renegociar condiciones. O sea, básicamente porque no van a tener ingresos. Entonces, tuvieran la mitad de los ingresos o menos en marzo y en abril van a tener pocos ingresos. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Y de alguna manera, yo no tengo gimnasio, pero esto que ven acá es un departamento de gran fila. Y justamente hace una semana o dos semanas atrás, renegocié el contrato de alquiler con la licenciadora. Sin problema, porque no tengo que pasar esto. Aumentamos el valor del alquiler en 35%, que es la discapacitación viva. Y hablamos del contrato, todavía lo firmé. Pero bueno, yo estaba preguntando algunas cosas acerca del doctor, del abogado. ¿Te puedo pedir, Alfredo, que te acerque un cachito? Porque como que se te va la voz. Si te podés acercar un poquito. A ver ahí si tenemos más suerte. Ahí está mejor. Estoy con un truco del 11. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Bueno, bueno. Nada, estaba escuchando lo que ustedes decían acerca de la charla que tuvieron con el abogado. Y es absolutamente cierto. En primera instancia, el Código Civil apoya todas estas medidas que estamos conversando. Segunda cuestión. Es muy difícil que se lleve a un juicio a una situación de esta por valores tan bajos. O sea, salvo que vos tengas un contrato anual que vos hayas firmado y que pongas ahí mucho dinero en juego. Pero no creo que un abogado o que un juez quiera abrir un juicio. Menos en estas circunstancias que menos con este gobierno. Este gobierno es un gobierno que está, entre comillas, ¿no? Haciendo todo lo posible para ponerse del lado de la gente y del lado de los que más necesitan. Ojo, yo no soy del color de este gobierno, pero entiendo que ellos están haciendo esto, ¿no? Ahora, acá hay cuestiones que tienen que ver con el estilo de negociación del otro lado. De la persona que vos tenés del otro lado, ¿no? Por ejemplo, si es un negociador duro, obviamente te vas a encontrar con una persona que se va a plantar y no va a querer tener ninguna, digamos, consideración con el contrato o con tu persona, ¿no? Bueno, ahí empieza un poco la cuestión de, en primera instancia, yo diría, pararte vos como locador, como dueño del gimnasio, del lado de hacerle ver a esta persona las ventajas que le da el hecho de tenerte a vos como locador, como inquilino. Si hasta ahora fuiste un buen inquilino, le pagaste todos los meses religiosamente, respetaste el contrato, no tuviste problemas, el local está cuidado, para él significa un ingreso fijo, continuado y permanente a lo largo del tiempo. Le conviene tener a una persona como vos. O vos pensás lo siguiente, si él tiene que salir ahora a terminar el contrato contigo y salir a buscar a otra persona, no le va a resultar fácil, no es fácil. O sea, es una situación compleja, tanto para él como para vos, como inquilino. Entonces, en esto hay que mostrar siempre, del lado del que estamos nosotros, de los inquilinos, buena mental, buena predisposición. Este es un principio que se maneja mucho en negociación de créditos, de deudas y demás. Yo no puedo pagar todo el crédito. Vamos a suponer, estoy en este momento con una deuda con una tarjeta de crédito, ¿sí? Que me vive llamando por teléfono todos los días. Es increíble la cantidad de números de teléfonos que tienen, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo he hecho? No le puedo pagar todo, porque es cierto, ahora no le puedo pagar todo, pero le muestro voluntad de pago y le deposito mil pesos. Y a la otra semana, pone, le vuelvo a recaudar otro poco, porque yo también soy monotributista, le vuelvo a poner otros mil pesos. Si me quiere llevar a una situación judicial o lo que sea, yo puedo demostrar qué voluntad de pago tengo. Lo que sucede es que no me puedo atener al valor que me exige el acuerdo o el contrato acordado. Entonces digo, señor, yo puedo, pero no puedo todo, puedo una parte. Y ahí empieza toda la cuestión de las estrategias de negociación, ¿no es cierto? O sea, de escucharlo, porque yo me imagino, es una situación en la que estamos desbordados, tanto los que no tenemos trabajo, caso mío, monotributista, a mí se me cayó en empresas, me dijeron, mira, Alfredo, no vengas más hasta que no pase la peste. ¿Y qué le voy a decir? Tenés razón, pero se me cayó porque yo trabajo por horas. Y obviamente, del otro lado del inquilino, el tipo también quiere cobrar, porque también debe tener sus deudas y sus necesidades y demás. Entonces acá la cuestión pasa porque yo como inquilino no pierda los estribos. En una negociación siempre el que pierde los estribos es el que de alguna manera más tiene, valga la redundancia, para perder. Vos, inquilino, tenés que en esta situación, esto es muy coaching ontológico, ¿no? Muy neurociencia, mantenerte en una situación de contención, de escucha, de no responder, de no gritar emocionalmente, de no hacer prevalecer tu ego. El otro día yo veía esta situación de este vecino mío de acá de Olivos, que lo agarró las trompadas al guardia de seguridad, ¿se acuerdan? ¿Vieron? Bueno, eso es una situación de desborde del ex. Y si él lo piensa, si él hubiera tenido dos minutos de reflexión, se hubiera dado cuenta que el guardia de seguridad no solamente lo estaba cuidando a él, sino que estaba cuidando a toda la gente del edificio. Pero bueno, el flaco se desbordó en esta cosa de a mí nadie me toca mi ego. Después, ¿qué tuvo que hacer? Ojo, ese hombre vive del monotributo también y del trabajo de cliente, tuvo que salir a pedir perdón. Porque si no sabés cómo lo esclacharon, lo esclacharon terriblemente en las redes sociales, en todos lados. Entonces, volviendo al tema del desborde emocional. En este momento, vos como inquilino, como dueño del gimnasio, tenés que hacer un gran esfuerzo por contener tu ego y por escuchar al inquilino y escucharlo en su situación y comprenderlo y contenerlo y demás. Y decirle, señor dueño del edificio, del local, yo le voy a pagar. No terminemos el contrato, no cerremos el contrato, ¿sí? Continuemos, le voy a demostrar voluntad de pago. Obviamente, se espera que vos tengas alguna posibilidad de pago, ¿no? No digo de todo el alquiler, pero aunque mostrarle, pagarle, no sé, un 20, un 30, un 40, un 50%. Eso demuestra que vos querés continuar con él, que a él también le conviene, ¿sí? Y que los dos están en una situación difícil. Porque pensá que él también está en una situación difícil. Los dos necesitan el dinero en este momento. Pero bueno, hay que atenerse a la situación y entender. O sea, ponerse en el lugar del otro para que el otro pueda, de alguna manera, también ponerse en tu lugar. Creo que esa es una estrategia de negociación que, de alguna manera, tiene mucho que ver con lo emocional, no estamos hablando acá de estrategias de negociación dura. Porque cuando estamos hablando de estrategias de negociación dura, bueno, ya estamos entrando en otro campo, ¿no? En un campo mucho más difícil. Fijate que, inclusive, hasta los bonistas, yo estaba leyendo en el diario, hasta los bonistas aceptaron renegociar, creo que 136 mil millones... Acá lo tengo al diario, ¿viste? Guzmán dará definiciones por la deuda. Negacanje funcionó. Economía logró postergar pagos por 310 mil millones de pesos. O sea, si logramos renegociar semejante pedazo de cantidad de dinero, ¿cómo no vas a poder vos, escuchando al propietario, poniéndote en su lugar, siendo empático y demás, renegociar esta situación? Obvio, también tendrás que renegociar plazos. Por ahí, qué sé yo, no sé, decirle, mirá, este mes yo te puedo pagar del mes de abril una parte, y el mes que viene, en mayo, si se me reactiva el trabajo, te pago otra parte más el mes. Entonces, llegar a esos acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos en los cuales vos puedas darle aire a él y que él te pueda dar aire a vos. Yo creo que esa es una alternativa interesante, ¿no? ¿Qué tan importante es, más allá de ir con esta actitud, de conciliación y de ponerse en el lugar del otro, preparar lo que vas a decir y no ir a ver qué pasa e improvisar en el momento? Buena pregunta, muy buena. En realidad, yo creo que, mirá, hay un video muy bueno, que ojalá que lo podamos dar en el taller que recién anunciaste dentro de la semana que viene, que es un video sobre el método de negociación de la Universidad de Harvard, un libro muy famoso que ya es un clásico, Sí, de acuerdo, de William Uri y dos autores más, y ellos hacen foco fundamental en la planificación. Si vos tenés una negociación importante de lo que sea, de tu divorcio, de un contrato de alquiler, de conversar con tus empleados acerca de problemas de pago, con tu esposa, con quien sea, siempre tenés que hacer una planificación. Pero no solamente esto es una planificación desde el punto de vista de lo formal, podemos decir así, sino porque esto es neurociencia, ¿no? Tiro un tip sobre neurociencia. Cuando el cerebro se prepara, y a preparación valga la redundancia de qué le voy a decir, cómo le voy a decir, ¿viste esas cosas que aparecen en las películas muchas veces? Que el chico se prepara frente al espejo para ver qué le dice a la chica en el momento de invitarla a salir, a tomar un café y demás, bueno, es exactamente lo mismo. Que vos te prepares los diferentes escenarios acerca de qué le vas a decir a la persona esta con la cual vas a renegociar este no pago del alquiler, ¿sí? Esto te sirve a vos y esto también de alguna manera te prepara, porque inclusive vos tenés que pensar los escenarios negativos, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento, hoy a la mañana tenía que ir a hacer un trámite a mi obra social para que me reconozcan unos medicamentos. Y yo iba con la cabeza preparada para que estuviera abierto, para que me dieran el medicamento, bla, bla, bla. Y también dije, bueno, pero también puede pasar lo otro. O sea, puede pasar que esté cerrado, puede ser que no me den el medicamento, bla, bla, bla. Y efectivamente, así fue. Estaba cerrado, no me querían dar el medicamento, bueno, y en esa situación mi cerebro ya estaba preparado para buscar alternativas sin enojarme. Porque cuando me enojo, salgo de mí mismo, me pongo en el lugar del ego y enfrento a la otra persona de una manera incorrecta. Van a servir las peores emociones. Entonces, ¿qué hice? Apele a mis contactos que tenía dentro de ese ámbito de la obra social, llamé por teléfono a uno, qué sé yo, ese uno me derivó al otro, el otro se contactó con uno que estaba dentro de la persiana cerrada que supuestamente estaba cerrada y no estaba tan cerrada, que al final no me resolvieron el problema solo a mí, sino que se lo resolvieron a cinco personas más. Fíjate cómo es esto de la negociación, ¿no? Que te permite generar cadenas de favores, como dice la película, ¿no? Entonces, prepararte para una negociación de este tipo es fundamental. Es más, te diría, escribilo, ¿sí? Está comprobado que todo lo que el cerebro capta a través de la escritura manual de la mano es un doble aprendizaje, ¿sí? Uno no solamente lo está trabajando a nivel neurológico, a nivel de neurocognitivo, sino que lo está aprendiendo, lo está aprendiendo reforzadamente. Por eso yo sugiero siempre a mis alumnos en las clases que escriban a mano, no solo que escriban con la computadora. El cerebro va a generar surcos neuronales y en este caso sobre negociación. Así que sí, fundamental planificar la negociación, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, y vos decís, bueno, la planifico... Uy, otra vez me quedé sin audio. Otra vez me quedé sin audio tuyo, ¿eh? No te escucho, no sé qué pasa con el audio tuyo. Qué tema, Dios. Bueno, eh... ¿La gente escucha? Ahora van a responder. Recién hace un rato estaban todos escuchando. Qué macana, che. Yo no te estoy escuchando. Ahora lo que podríamos hacer es que me pases la pregunta por WhatsApp. ¿Te parece? ¿Tenés abierto el WhatsApp web? A ver. Pasame la pregunta por WhatsApp web y yo respondo a tu pregunta. Porque si la gente me escucha pero yo no te escucho no es un problema... Vamos a hacer algo. Yo te voy a pasar una pregunta por WhatsApp y... Dale, dale. Pasame las preguntas por WhatsApp Dicen que se corta que no nos escucha los escuchamos a los dos dicen, algunos escuchan otros no. Bueno, pasame la pregunta por WhatsApp, a ver. Ahí te la mandé. Ahí le das el cierre y saludos. Porque ya también estás medio horario de tu clase. Entonces, te doy tres minutos para que hagas un cierre y saludos. ¿Sí? Porque ya también estás medio horario de tu clase. Perfecto. Entonces, cerralo y una vez que cierre yo me despido. Bárbaro. Bueno, para hacer un cierre entonces, recapitulando un poco de lo que hablamos, ¿sí? Tu estado emocional. Tu estado emocional tiene que ser un estado emocional donde puedas en la medida de lo posible correr tu ego y ser inteligente emocionalmente. Esto es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil. Yo con 59 años hay situaciones en las cuales me desbordo y me cuesta mucho también. Pero tenés que hacer un esfuerzo por ser inteligente emocionalmente, por ser empático y ponerte en el lugar del otro también que está en una situación o similar o parecida o peor que la tuya. Segundo, lo que dijo Guillermo sobre la planificación, clave, fundamental, no podés ir a una negociación de este tipo y de ningún tipo sin haber preparado la negociación. Y tercero, mostrar voluntad, mostrar buena voluntad, mostrar voluntad de pago, mostrar de que vos sos un cliente, vos sos un inquilino que quiere perdurar en la negociación, en el trato, en el contrato, en la relación con este dueño del local y que quiere hacer buenos negocios con él de acá por mucho tiempo. Un poco la experiencia mía como inquilino en este departamento donde estoy, donde me acaban justamente de renovar el contrato, no porque sea buena persona o porque le guste mi cara, sino porque probablemente he sido un buen inquilino, he pagado en tiempo, en forma, he cuidado el lugar, lo he mantenido adecuadamente, me he preocupado por la persona que es la que me cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esas tres cositas ayudan un poquito, ¿no? Como para mejorar la situación que está tan difícil en este momento. Planificar la reunión de negociación, mostrar buena voluntad de tu parte, aportando lo que puedas, obviamente, y tercero, manejar tus emociones, ¿no? Mostrate empático, mostrate inteligente emocionalmente. Si hay una cosa que se muestra muy bien en lo que es la inteligencia emocional es la capacidad de no responder inmediatamente. Tenemos la mala costumbre, muchos los argentinos, en vez de retener la respuesta, inmediatamente tenemos preparada la punta de la lengua qué decirle al otro y en la medida de lo posible, si es para taparle la boca o dejarlo mal parado, mejor. Y justamente esta no es la circunstancia, esta es la circunstancia en la que tenés que dejarlo al otro bien parado, no tocarle el ego, no hacerle daño a la persona, no herirlo emocionalmente para que de alguna manera la negociación y la conversación pueda fluir más allá de esta situación, que es una situación conflictiva para todos, ¿no es cierto? Estos son consejos desde la emocionalidad, desde la inteligencia emocional, desde la neurociencia y demás. Después tendríamos un montón de otros consejos respecto de planificación de la negociación y de las partes y demás, que ojalá que podamos ofrecerlos por otra vía de otra aplicación, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, ahí veo algunas respuestas desde mi doble rol de locatario y locador, tiró un aplauso ahí, muchas gracias. Bueno, Guille, gracias a vos y gracias a todos por esta escucha y por invitarme y bueno, dispuesto a que puedan contactarme si necesita como para oficiar de ayuda en esto, ¿no? Ya sea para ayudar a preparar la negociación o para ser de mediador, adelante con lo que podamos ayudar en esta situación tan complicada del país, ¿no? Y del mundo. Cuídense, quédense en casa. Gracias, gracias Alfredo, gracias a todos por acompañarnos hoy, que descansen, un ratito ya corto, así atiendo la familia y bueno, mañana vamos a ver si tenemos algunas entrevistas, pero si no, vamos a estar escribiendo que tenemos mucho material para procesar. El lunes trabajamos, así que seguramente el lunes ya tenemos tres o cuatro entrevistas programadas. Les mando un abrazo, buen fin de semana, que descansen, a no desesperar y a trabajar. Que estén bien. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.